La lectura del Santo Evangelio según San Mateo Cuando los fariseos supieron que Jesús había hecho callar a los saduceos se juntaron en torno a él Uno de ellos, que era maestro de la ley trató de ponerla a prueba con la siguiente pregunta Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús les dijo Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma con toda tu mente Este es el gran mandamiento, el primero Pero hay otro muy parecido Amarás a tu prójimo como a ti mismo Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos, hoy Jesús nos enseña en su Evangelio que el amor a Dios no consiste en el devocionalismo o en el mero sentimentalismo sino en una fe firme, fuerte, segura en una verdadera conversión hacia Dios y que esto se manifieste acercándonos ayudando al hermano, al más necesitado ser samaritano de nuestros prójimos y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!